Siempre que te veo yo enloquezco Trato de no ofensar en ti, no puedo ¿Cómo hacer para poder sacarte de mi mente? Trato de borrar todos los recuerdos Cuidado a todos lados y ahí te veo ¿Cómo hacer para poder sacarte de mi mente? Dímelo tú, ¿cómo hacer? ¿Cómo borrar de mi el ayer? Dímelo tú, ¿cómo olvidar? Dímelo tú, ¿cómo hacer para poder sacarte de mi mente? Quedando loco sin rumbo y me la atadura He perdido los sentidos, he perdido la cordura Dímelo tú, ¿cómo hacer? ¿Cómo borrar de mi el ayer? Dímelo tú, ¿cómo olvidar? Que fuiste mía y ya no lo serás No lo serás Dice ¿Cómo olvidar esa forma de besar? Más tú te fuiste y yo no puedo pensar Voy pa' la calle y no me siento normal ¿Por qué te fuiste con aquel animal? No sé cuánto tiempo tengo que esperar Pa' estar contigo y ocupar el lugar Que aquel no pudo yo no vengo a jugar Yo si te quiero, a él te va a maltratar Siempre que te veo yo enloquezco Trato de no ofensar en ti, no puedo ¿Cómo hacer para poder sacarte de mi mente? Trato de borrar todos los recuerdos Mira a todos lados y ahí te veo ¿Cómo hacer para poder sacarte de mi mente? Dímelo tú, ¿cómo hacer? ¿Cómo borrar de mi el ayer? Dímelo tú, ¿cómo olvidar? Que fui de ti y ella no va a cenar Este es Nicky Jem una vez más Con Rakim y Ken White El Masterpiece Que habla el capitán del nuevo Dream Team Ya tú sabes cómo va Tina Records Rakim y Ken White Masterpiece Yo, Masterpiece Yo, ahora a mi gente de República Dominicana A mi Morena Pa' los Boricos Pa' los New Yorkes Nuestra obra maestra Ya tú sabes cómo va Nicky Jem 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 Chau.